Dido, hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No podemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. Retrógrado es hacia atrás. ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Escríbelo. Haust. Better. Sumar. Nah, no está bien. Hazlo. Chico, ¿cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano otoño. Chico, 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 chat. ¿ con el orden en el pie? back there. ¡Gracias! Escríbelo. ¡Gracias! No ha funcionado, pero ese es el orden de la canción. ¡Gracias! ¡Hazlo! Retrógrado, chicos. ¿Qué? Claro. El acertijo. La respuesta es a la inversa. ¡Gracias! 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 Mirad, la energía que nos eleva. Está a la mitad. Está despejado. Hay que escribir. El suelo se va a hundir. Tol. 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 ¿Más tropos? ¿Otra vez bloquear? ¿Defaz de ti? ¡Cuidado! Tengo a este. ¡Bruits! 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 ¡Vamos bien! Otra vez no. ¡A la derecha! ¡La energía que nos eleva! ¡Está a la mitad! ¡Atento! ¡Garanillas! ¡Cuidado! ¡Los más de ti! ¡Cuidado! ¡Los más de ti! ¡Los más! ¡No! ¡Ya casi se ha agotado la energía que nos eleva! ¡Lo siento! ¡No! ¡Mirad! ¡Ya casi estamos arriba! ¡Tola! 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 ¡Padre! ¡El cuenco se ha caído! ¡Todo se derrumba! ¡Truma! ¡Ya casi listo! ¡Salta! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡El chico! Solo se divierte un poco, cascarrabias Pues ahí está ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando Pero... Hazme caso ¿Listo? ¡Empuja con todas tus fuerzas! ¡Sí, señor! ¿Cómo bajamos? ¡Saltando! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Bien Hay que ponerse en marcha ¡La punta! Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas No lo olvides, cabeza Ni por un momento ¡No! 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 Porque ese martillo no se ha caído solo Pues si lo encontramos El niño pede ¿Cuál es tu problema? Huelo enano ¡Encuéntralo! ¡Padre! ¡Ahora no! ¡Gracias! 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 El gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard, recuerdo que tenía un candelabro enorme, le daba mucha vida al sitio.